Y llegamos al Monumento de la Revolución, señores, ya, fin, lo hicimos, ya estamos aquí, ya estamos con Alfredo, uno de los coordinadores de este evento de Movimiento para Personas con Discapacidad. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue la caminata? ¿Qué onda con este movimiento? Muy bien, muy emocionado, este, pues era lo que buscábamos, visibilizar a las personas con discapacidad. Este, pues mira, la fiesta, que es de lo que se trata, pero bueno, a lo que vamos es a trabajar el próximo año, ¿no? Para poder incidir en estos temas, convocar a una gran alianza, no solo de las personas con discapacidad, sino de todos los que involucra la sociedad, las empresas, los medios de comunicación, el gobierno, para poder incidir y poder trabajar, porque lo que las personas con discapacidad queremos es ser parte de todo, ser parte de la sociedad, que se nos permita aportar, hay muchísimo talento en las personas con discapacidad y que está siendo desperdiciado, y que queremos ser personas que trabajamos, que nos divertimos, que salir y pagar impuestos, o sea, para que estas ayudas que se dan hoy en día, en realidad le lleguen a quien sí lo necesita, ¿no? Y que sean ayudas que, pues sí les sirvan de algo, porque bueno, obviamente funciona, pero si dividimos lo que se da hoy en día, son como cuarenta y tantos pesos al día, ¿no? ¿Quién desayuna, come y cena con eso? Y se compra una silla, y se compra todo lo que se necesita médico, o sea, y si nos permiten trabajar a los que lo queremos hacer, a los que queremos pertenecer y aportar, yo te aseguro que a las personas que realmente sí lo necesitan, pues les van a llegar apoyos mucho más fuertes, ¿no? Y que en realidad sí cambien su vida, es lo único que pedimos, que se nos incluya, poder ser parte de todo lo que está en este mundo. Que tanto tú como yo compartamos las mismas posibilidades de progreso. Exacto, eso es todo, que el piso esté parejo, ¿no? O sea, hablamos de esto que se llaman derechos, y pues los derechos son para todos, y nosotros somos justamente parte de eso, del todo, es lo único que queremos, que se nos vea como personas. Para que seamos un poco más claro, ¿cuánto es tu mesada, lo que tú tienes que gastar al mes, para poder vivir de manera cómoda, digna? Yo, Alfredo, este... O una persona con discapacidad que tú conozcas, porque la gente cree que contar unos pesos, y sentirse bien emocionalmente es suficiente, ¿no? ¿Cuánto necesitan? Pues mira, para que más o menos, o sea, una persona con discapacidad tiene tres veces más o menos, los gastos que tiene una persona sin discapacidad, más o menos. Nada más, o sea, tres veces, señores, tres veces, no es nada fácil de alcanzar, y menos si no tienen las mismas posibilidades de un trabajo, de escuela, de todo esto. Y menos si se nos dan las oportunidades, ¿no?, de poder salir al mundo a estudiar, a trabajar, a una salud digna, o sea, es súper complicado, ¿no? El mayor número de las personas con discapacidad, pues, son gente en pobreza, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo. Y ya lo están haciendo hoy, Movimiento para Personas con Discapacidad. Nos decía Marta que esto surgió justo en la pandemia. Surgió en la pandemia, este, que empezamos a generar los contenidos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y, pues, ahí una de las conversaciones más comunes era por qué no avanza el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Y, pues, obviamente es multifactorial, ¿no? Pero creemos que uno de los factores más importantes es justamente que nunca se llegó a ser un colectivo de las personas con discapacidad, donde estén incluidas todas las condiciones. Normalmente siempre es por grupos, este, desafortunadamente como en todo, hay grupos de poder, hay dinosaurios como en todo. Y las personas, este, de abajo, las, este, invisibles, este, pues, no tienen voz. Entonces lo que tratamos nosotros es justamente unificar, este, justamente que no haya estos liderazgos donde las personas justamente que nunca han tenido voz la tengan, ¿no? Este, yo hablo mucho de Ismael, que es un chico que vive entre la frontera, entre Oaxaca y, este, y Puebla, si mal no recuerdo, ¿no? En un pueblito donde no llega nada. Él es el que tiene que ser escuchado. Él es el que tiene que tener voz. La gente que vivimos acá en El Privilegio siempre somos los que estamos ahí, pero nos olvidamos de ellos. Es, es muy importante. Por eso era muy importante para el movimiento que participaran originalmente en todos los estados, porque siempre aparte todo centralizado aquí en Ciudad de México, ¿no? Y era muy importante darle voz a los estados. Afortunadamente así está siendo hoy en día y mucho, nos fuimos mucho más allá, ¿no? Están ocho países participando también en esto, entonces estamos muy felices, muy orgullosos de lo que estamos logrando. ¿Cuáles son las propuestas para 2022? ¿Hacia dónde va a llegar el movimiento? Bueno, este, lo que queremos en enero es convocar a una gran asamblea donde no solo participen las personas con discapacidad, los grandes expertos que saben del tema, sino queremos invitar a la academia, queremos invitar a todos los componentes del gobierno, queremos invitar a todos los empresarios, a los medios de comunicación, a toda la sociedad en general, para generar una agenda en la cual, una agenda real, ¿no? O sea, en donde podamos ir trabajando año con año y ir viendo cómo podemos ir avanzando para que las empresas se vayan haciendo incluyentes y vayan haciendo que tengan personas con discapacidad en su planta laboral, que hay muchísimo talento, que en las escuelas puedan entrar a las personas a estudiar y que se vaya solucionando. Martita, yo no sé si se los contó, pero es muy discreta, pero bueno, ella está estudiando ahorita trabajo social. Y fíjate, no solo la falta de accesibilidad, yo amo la UNAM, pero es la máxima casa de estudio de este país. Y es una vergüenza que en una institución tan hermosa, Martita no tenga la accesibilidad. Y no solo eso, no tenga la empatía, la mandaron a un tercer piso, o sea, ni siquiera al piso de abajo. O sea, la tienen que cargar sus compañeros con todo el riesgo que implica para una persona lesionada medular esto. O sea, esto hay que cambiarlo, o sea, no es un reclamo que sí lo vale, pero más bien es una invitación a cambiar todo esto, ¿no? Y como esto, bueno, pues tenemos que hacerlo en los medios de comunicación, las personas sordas, las personas ciegas tienen el derecho a estar informadas. ¿Qué les cuesta poner a un intérprete de lengua de señas? ¿Qué les cuesta poner audiodescripción? Hoy en día existen las aplicaciones, ni siquiera tiene que salir en pantalla, que acudan a la tecnología. O sea, todo esto se puede cambiar hoy en día con buena voluntad. Así es, con acciones reales, no solamente para la fotografía, ¿cierto? Exactamente, no solo la fotografía que sucede cada 3 de diciembre y se olvidan el resto del año. Así es, así es. Pues él es Alfredo Jiménez, la verdad, ¿dónde te seguimos, Alfredo? Pues en la página de Conecta y en Aventuras sobre Ruedas en Facebook. Ahí está, no lo vas a dejar de ver porque no quita el dedo del renglón, sigue y sigue y sigue trabajando. Cuenta con nosotros, desde nuestra propia trinchera haremos lo que esté posible para ser visible al movimiento con las personas. Como siempre, muchísimas gracias y pues esto es una invitación a que todos participemos porque pues sabemos que la discapacidad es algo que todo el mundo puede adquirir en algún momento. No es una cuestión de nosotros contra ellos. Este, diario hay personas que adquieren la discapacidad. Y la edad, y la edad de Alfredo. Y va a pasar. La edad, para allá vamos. Sí, sí, entonces personas que vean esto y crean que esto no es mío, yo no pertenezco a eso, pues tarde o temprano se van a dar cuenta que sí. Exactamente. Y qué mejor, hoy por ellos, hoy por nosotros y hoy por todos, al mañana también. Así es. Muchísimas gracias Alfredo, gracias. Suscríbete al canal y dale click a la campanita. Gracias. Gracias.